Bueno yo antes cuando la vestido me llené de piojos porque me llenaba ¡GENDIOS! 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 Ni la dejaron entrar a la escuela ¡No! Ni la dejaron entrar a la escuela porque muchos piojos ¡Jajaja! El equipo afectaba a todas las bichitas de piojos ¡Besci! Pero todos te piden para Bessy, pero para traer... ¡Besci! No, no, mucho consomé No, porque traigo y traigo para todos Después hacemos la parada del mango, Bessy, esto falta mucho todavía ¡Este es un comienzo! ¡Sí! Yo ni le ando más, conmigo nadie me dio ¿Para quién quiere el mango? Para destemplarse a todos los... ¡A mí no me dicen que emplean! Mejor cama si no come ¡Yo sí! Aquí mire, eran garrubos que nosotros bajamos ¡Bien me acuerdo! ¡Garrubos había aquí! Con mi primo lo bajamos y entonces todos lo fuimos a vender Y como no había nadie aquí, le hicimos dos dólares de huevos fritos con pastillas ¡Hola! ¡Que nos cuente el otro de los zapatos! Sí, vamos a llegar ahí al palo mango ¿De Casaleón no vamos a pasar una fuente o algo para ir a la botella? De agua limpia, limpia, limpia no, solo agua de acequia ¿De agua limpia? No, porque aquí hay Tunco y hay un montón de animales No, porque esa agua aquí no es viento limpia Aquí sí ya no es tan limpia que se diga Tampoco la que está allá donde nos bañamos Y nos bañamos allá 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 Aquí viene la acequia Sí, aquí es parte de eso Y mira aquí hay de eso Y ahí está el mojón va Aquí también hay un palo de eso ¿Este cuál es? De eso Ah, carajo No, esto no es carajo Sí, es carajo Sí, es carajo Sí, es carajo Hola, pero está cholo, men Y usted solo a mi papá lo le va a dar Ajá, solo a mi Pero que esa más bonita Mira la acequia es como tenebrosa de verdad Y aquí sí le tuvieron que rajar a la peña para pasar la acequia aquí ¿Y si trabajaron bonitos? Sí, aquí se les trono y a pura piocha Pura piocha Pura piocha Pura piocha Aquí está el chivo Va a tener unos patitos aquí en medio de esta agua Mi abuela viva todavía Ah, sí, van a patas Crianza de patos y ganso Ajá Y como los patillos y los ganso se iban todos a su palabra Se los robaban Ah En el monte Llegaban y los llevaban Dame Es que los patitos iban como nosotros ¿Cómo? Por toda la orilla Si vas a entrar en la casa Sí, hasta allá Ya No, le llevamos al mango Vamos al mango Vamos al mango Bueno, al mango de la casa vamos a llegar Es que siempre los dientes a usted O sea, así No sé Porque mire, yo como bastante Cuando hay tiempo de rocote Es así verde Es por la sensibilidad de los dientes Y mamá Y yo tuve los frenos y tampoco se me estemplaba Pero es por la sensibilidad de los dientes En este caso creo que... Al día por su edad Ah, a ver ahí Mamá ¿Cuántos años le calculas papá? ¿Anda sal? ¿De qué? ¿De tubulotes? No, de iguano ¡Iguano! ¡Huela! Ese tiene por lo menos unos... Tiene más años que la garza 30 años quizás ¿Cuándo la garza dio luz por ahí? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? Bueno, así va ¿Dónde se vio luz la garza? ¿Dónde se vio luz la garza? ¿Dónde se vio la garza? ¿Dónde se vio la garza? Vaya, aquí fue donde la garza ¿Aquí pues? Sí, aquí ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? Por ahí está una peña que cabal está marcado donde el niño se cayó ¡Ahí téngalo! ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio? ¡Hala, la bestia! Como es enana, mire! ¡Dónde dos lados! ¡Bes, bes, bes! ¡Aya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, trabó! ¡Uy, Betis! ¡Ah, usted sí le gusta esto! Lo peor que abajo estoy enganchado arriba Por todos lados. Nosotros le ayudamos, no se preocupen. Aquí es que está la pasada. Si apesa como me pasaban los pies antes. ¿Dónde huele? Hola. Aquí venía atremando con mis hermanos. ¿Pero ya no vivía aquí? Ajá. Y arriba se andaba solo con mi hermano, el mayor. Y yo aquí me recogía y me decía que se acudía el palo. Y yo justo aquí recogiendo. Cuando arriba me dejó caer un manganza y sin solo me tiró al suelo. Ah, bien noqueado. Ah, sí. Noqueado. Pero te cayó la cabeza o la nuca? No, en la mera espalda. Bien raro. Y me cayó sin solo me tiró al suelo del bombazo. Pero no te puso inconsciente y nada. No, o sea, me tiré porque me cayó de pesto. Ajá. El susto. Está por allá el desgraciado. Pesaron unos 4 o 5 libras. 5 mangos más grandes a veces. Pero uno lo hace solo por joder los hermanos. Ajá. Como broma. Broma pesada. ¿Será que encontramos... Cama, yo quiero buscar... Garza dice que si hay unos que son como pastes. Ah, los pastes. No, no hay pastes ahí. Donde cortaron los mangos primero. Donde estaban las casas. Donde estaban los chuchos. Ahí habían pastes. Carajo. Carajo. Que lo pruebe es bueno. ¿Te gusta el carajo? Probalo a ver qué sabor tiene. Hija. ¿Y usted parlo durmiendo? Probalo a ver qué sabor tiene. ¿A qué sabe? No le siento nada. No, estaba probándola. Si me decía pata chucar porque... ¿Por qué cree que lo probé? Jajajaja. Si hubiera estado... No, no lo pruebo. Pues sí. Esta bicha le puede... No siente. No. No, no le pueden dar. Vaya ya saben la clave. Pues sí. A la que le caiga más ya saben la clave. A la que le caiga más ya saben la clave. A la que le caiga más la yosen ya saben la clave. La chiquilla. La chiquilla. La chiquilla. Nano me quiere... Para esta bicha de que solo dormía y tiene anemia. Un cusanito que salía de ahí me comía. Es enorme. Obtención de anemia también. ¿Y ti tiene anemia? ¿Qué pasa? A la chubela. De la perla de la trabosa. Mija, Leonardo. ¿Qué pasa? Dice que aquí nosotros pasábamos desempachando toda esta parte de la hacienda. Todo esto se desempacha. Todo esto. Hasta llegar ahí. ¿Y esta va para arriba también? No. Esta va allá abajo a la misma acequia donde vamos a llegar ahorita. Donde te dijo Nano que estaban bajando las iguanas ellos. pero ahorita se supone que no tiene mucha agua no tiene mucha agua y está muy demasiado sucio aquí hay que desempacharla lo que te quiero contar yo es que nosotros pasábamos aquí y veníamos a desempacharla y un día nos pusimos a desayunar ahí en Jaxiaga a desayunar a desayunar desayunando cuando de repente vimos el ruido que sonaba y empieza Samuel uno que está en Estados Unidos empieza el chango decía no oyen y me lavo sin ninguna mentira hay una hija rechaza porque como está lleno de cuevas ahí va y va saliendo una cascabel que te digo de respeto pero como así tenía nueve chinchinas la cascabel vía era así chulada la mataron ese chamaco llevó los cascabeles nueve chinchinas nueve años ¿qué hacen con los cascabeles? los meten a la guitarra dicen que es bajada para la guitarra y también el puero esos animales sirven como para también la carne es anestésico no sé si es tan cierto pero a mí me ha contado también mi abuelo de que hay esos puestrellos que acabamos de pasar ahí a nosotros dicen que allí antes habían ganado y vivía una gran culedra que comía ganado grande chula también la posa del flor estaba llorando ahí también estaba súper chula ahí que hasta balaba puro chivo que es más viejo este palo o bus el palo más viejo ¿cuántos años? el palo o yo el palo 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 ahora me metes a mí también decir nosotros ¿verdad? porque ya se está pintando el pelo ya no incluye mi equipo ¿cuántos le daban más o menos? ¿cuántos le daban más o menos? a veces traían hasta 25 colones ¿colones? ¿a qué tiempo? como dos dólares tres dólares más o menos yo me iban a tarde a cortar chile chistepe y llevaba las bolsitas así y yo no lo vendía pues este se acabó los palos pues hay que cuidar el palito ahí había pues él ahí se acabó pero aquí ¿a dónde está la revista también? no están los palitos pero no no tienen nada no no se puede trasplantar ya que ya estén secos los palitos traí pero llega con humedad creo yo ahí no están no llega pero esperense todo el tiempo ¿cuántos? ¿se acuerdan que antes el canal también se caracterizaba porque también se conocía bastante chile y toda la cosa porque no se siembra se siembra una chilera y se hace un chile oiga chula oiga chula oiga chula oiga chula oiga chula no porque no lo voy a por los chorros hermano oiga chula por eso pero debe ser grandísimo hey niña mire si en medio hay bésil bésil el chile siempre se siembra ajá el problema es que que no se hace ajá no se hace la chilera por ejemplo igual fíjense yo también estoy disimulando es igual que yo tenía unos amigos allá en el campo me dicen fíjate que allá en el campo bien diferente yo decía ¿por qué va? porque no tienes nada de comer te vas a cortar mango te vas para el río a pescar y allá en la ciudad ¿cómo? bien allá un pedazo un pedazo de llanto en carga y ahí tienes razón por ejemplo Jocelyn vos que sos de la ciudad digamos ahora día en la mañana te despertás y no tienes nada que comer ¿qué haces? aguantar aguantar esperar aguantar ahora quizá ¿y es hambre? ¿o no salía a remontarte? mire aquí o allá allá yo creo que no, no, pero allá podía comprar no, que no tenés dinero si no tienes dinero no, entonces aguantar porque si no tenías nada o dinero ¿qué más iba a hacer? ajá y ahora este mano se despierta en la mañana ahora y no tiene dinero ni tiene nada de comer en la casa a la playa pero ahí estamos hablando del campo estamos hablando del campo en la playa voy a buscar mora por aquí vaya Bessi ¿a dónde vivís? ¿en el campo o en la barra? en el campo yo en el campo yo a mí también Bessi te despertaste ahora vamos a hacer un campo o en la barra Gracias.